¿Quieres pieza? ¡Pieza Pajaron! ¡Vence! ¿Qué es lo que Cádiz? ¿Activos o qué? ¡Activos o qué Cádiz? ¡Suéltame! ¡Suéltame al campeón! ¡A ver esas manos! ¡A ver esas manos! ¡No las veo! ¡Vuelve el Tecno! ¡Viene el Tecno duro! ¡En 3, 2, 1! ¡Vamos a intentar rapear! ¡A ver si esa te la sabes! A ver si esa te la sabe Cerda Como batallando se ve contra las cuerdas Dice vamos a rapear, que tú no rapeas una mierda Pues te gano rapeando, pero rapeando respuestas Rapeando respuestas, bro, pero yo lo siento En el evento te contesto, apuesto por llevarme el puesto Te machaco, pues destaco y no te saco, te contesto Dice que estás rapeando, pero es que no estás haciendo Es que no lo estás haciendo de verdad, cabrón Así que a mí me raya Tú rapeas, pero no dices nada, canalla Estoy por empezar a fumar Para hacerlo mientras batallas Ema no me da igual que seas mi castigo Lo está metiendo en el juego, eh No digo nada, pero no me siento tan jodido Prefiero no decir nada que decirlo repetido Que decirlo repetido, seguro Dicen que repito Yo repito y a tomar por culo Ya no repito, rimas te lo seguro Repito, la nacional de 2021 Ema no te ha repetido muchas seguidas Es que no tendría ya ni que estar en la liga Solo eres Israel Y el freestyle es palestina Lo está destruyendo porque lo permiten desde arriba No Y ahora dime de dónde ha salido esa rima Yo soy Israel Empezó la batalla señores Porque cada una de mis líneas es explosiva Hey, Israel, Siria y Palestina Dale encima, me da igual que tus barras son explosivas Tú no puedes con mis barras Siempre suenan tan nocivas Cada día sintonía Energía radioactiva Energía radioactiva, de verdad hermano Claro que es radioactivo, el retrasado Eres el residuo nuclear retrasado Seguiría siendo tóxico hasta estando enterrado Soy el residuo, estás retrasado Eso me parece mal Creo que se ha equivocado Será el residuo nuclear El que tengo aquí sentado Porque siempre tiene al puto Homer al lado Al puto Homer al lado Pero hoy me salió Milhouse Bart tiene un amigo retrasado Eres como Ralph Pero corre plátano Que tengo aquí colgado Hey Hermano era retrasado Pero he destacado Ves que siempre entran claro Cada vez que te ausentas Vas a ver que quedas destacado Me diste tú los emparejamientos retratado Eres un retratado Y tu feca que he captado No entiendes como la careta te he sacado Wow, bien Yo también saco tus letras retrasado A mí ninguno de estos fecas me ha cazado Buen cierre, hombre A usar mucho de... Ojo Fabiuky Entiendo que... Entiendo que hay estilos Entiendo que hay chicos que se sienten Más cómodos Un estilo de rap que otro Pero hacer exactamente lo mismo Todo el torneo No... No... No crees que pueda ser contraproducente Lo tiene Cádiz lo tiene Si o no Es que quieres hacer lo mismo, wey O sea que estás repitiendo Rapear bien merga todo el tiempo Estructuro todo el tiempo, wey La... 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 ¡Oh! No lo viste, que mis golpes nunca los resistes Quieres muchos trofeos, muchas repes Papi es un mal chiste Papi es un mal chiste Eh, ya se cayó Manin, pues con un mal chiste me estoy riendo de ti Claro que soy el chiste del free Si pillan mi sentido del humor, esto tiene un final feliz Solo chistes y chistes, eso no es ningún acierto Siempre yo te jodo porque te devoro y eso es cierto Solo hace chistes y habla de defectos Si tú fueras Zidane, Materazzi estaría muerto Claro, también le atraviesa He ganado a todos con la inteligencia ¿Qué te haces? Ya le sentí Si dames la promesa Porque mato a los mejores del mundo con la cabeza ¡Niaaaaaaah! Solo me preocupas y se la chupa a la empresa Porque sabes que eso no es gentileza Pediste que lo hiciera del miércoles, que sutileza Que yo pedí eso, tartaja Que yo pedí los emparejamientos me da paja ¿Crees que eso es lo que a ti te raja? Yo te llevo mucho más que dos días de ventaja Hermano nunca tiene calidad Pero a tu calidad te matan Trata y te escapa mi capacidad Dice que le da paja y no es verdad A él quien le da paja Dos hobbits menores de edad Yo creo que Gazzir, güey Huele a la cabeza de Zidane se pasó de verga, güey Gazzir ¡Ruido, Gazzir! Pero claro, ¿no? Sí Y a lo que me refería de este güey de este inicio es justamente eso, güey De estar como con las multis todo el tiempo O sea, entiendo que es Cádiz lo va a contar conmigo Jurado En tres, dos, uno Se la llevan a ti Entiendo que es algo muy verga Pero como que todo el torneo completo No me termina por convencer, güey No es lo que falta, güey Pues aquí no te gusta, pero casi nadie lo hace Es lo más difícil Yo no digo que no se haga Lo que me refiero es a este reto completo Se cruzó con uno de los gigantes de la historia Y lo puso bien cabrón contra las cuerdas